Queremos nuevamente mostrar a nuestros hermanos de Frutcas y a nuestras hermanas Bartolinas que han hecho llegar obviamente una solicitud, un pliego de petición para que nosotros podamos atender y esto quiero decir también ya han sido atendidos, ha sido anunciado por el hermano presidente y en estos momentos muchos de esos proyectos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, la ley 266 de este año 2023 va a viabilizar el financiamiento de los estudios para tres proyectos, Doble Vía Potosí-Sucre, Hornillos-Impora-Las Carreras, el túnel de Tambillo, todos estos en el departamento de Potosí. Entonces, seguimos avanzando. La ley 263 de este año 2023 va a aprobar el contrato de préstamo con la CAF por un monto de más de 58 millones de dólares para la construcción de la doble vía Oruro-Challapata en su primera fase, es decir, hasta el cruce de Guanuni. Pero también quiero hacer conocer la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60. El tramo 4, el tramo 5 y el tramo 6 se está priorizando, para lo cual ya se han enviado las notas hacia una entidad que nos va a financiar y es la CAF. La CAF está llegando en esta semana para hacer la evaluación con todos sus técnicos. Por lo tanto, se ha ido avanzando. También en la solicitud nos han pedido la carretera El Tincuy, pero aquí quiero aclarar, esta carretera tiene que ser definida por los tres hermanos gobernadores, por los municipios y las gobernaciones y, perdón, las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque en Quechua quiere decir Tincuy el encuentro y efectivamente es una carretera que va a unir a tres departamentos, a Oruro, a Potosí y a Cochabamba. Y hay diferentes trazos, hay divergencia en la socialización y en la localización de la carretera. Por lo tanto, ahí más bien deben de adelantarse para que se pongan de acuerdo y, obviamente, ya tenemos la instrucción para que se pueda volver, mediante una ley, esta carretera red vial fundamental. Después, nos han pedido, como una yapa, el aeropuerto de Uyuni. Aquí hay que ser claros, el 9 de marzo ya fue aprobado la ley, la número 150 de este año 2023 y el préstamo es de parte del financiador BID con un monto de 60.2 millones de dólares para, obviamente, realizar obras en el aeropuerto de Uyuni como también en Tarija. Por lo tanto, ahí decimos claramente, con toda certeza y con toda seguridad, hay avances en los proyectos carreteros del departamento de Potosí. El hermano presidente Lucho ha hecho énfasis en que todos los departamentos tengan su obra, su carretera. ABC uniendo Bolivia.